Pero mire, la peor mentira, la peor infamia, es pretender cambiar la historia de este país, escrita con la sangre de muchos inocentes. Y lo que hemos tenido que escuchar estos días de la boca de algunos ministros, no tiene nombre, no tiene nombre. Y le digo más, los españoles no necesitamos ningún ministerio de la verdad para saber que ni OTEC y su nombre de Estado, ni ese blanqueamiento de los herederos del terror, es bueno para este país. Y ustedes no tienen la obligación de ir con ellos. Y esa mentira no la está desenmascarando su comité de la verdad, sino que lo está haciendo este partido, Ciudadanos, al ofrecerles una vía alternativa, moderada, buena para España, sin Esquerra Republicana y sin Bildu. Así que ustedes elijan, elijan bien porque tienen esa oportunidad de hacerlo. Muchas gracias.